Todo lo intenté Hasta el alma me jugué Casi perdía Casi perdía Inacostumbré A esa forma de querer Pero no sentía No sentía Pero un día pasó Por enfrente tu amor Y te conocí Y tu mundo me cambió Me devolviste la ilusión La emoción de vivir De volver a soñar despierto Y sentir que puedo tocar el cielo Si estás aquí Tú me has dado el valor De creer en algo Sin siquiera verlo Gracias a ti por existir Gracias a ti pude seguir Y valió la pena ser No me cansaré De decir que te daré Toda mi vida Toda la vida Siempre tuve Aunque a veces lo dudo Yo lo sabía Yo lo sabía Sí sabía Pero un día pasó Por enfrente tu amor Por enfrente tu amor De creer en algo De creer en algo Seguir Y valió la pena Y valió la pena Hacerlo Por enfrente tu amor